Esther Sherman en la línea, de plano, diputada, Josefina Vázquez Mota, mintiendo para checar que sí estaba en la Cámara y estaba en otro lugar. Así fue, así fue, lo demostramos el día de ayer con las fechas específicas, las leyes o las modificaciones a reglamentos en las que su ausencia quedó plenamente documentada. Eh, diputada, ¿por qué? Obviamente estamos en época electoral, el candidato Peña Nieto se lo hizo ver a la diputada, a la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota en el debate, ella lo negó, pero nos preguntamos muchos por qué sacan este tema ahora y por qué no lo hicieron en su momento, si la señora faltaba tanto, no votar, votar solamente nueve de ciento treinta y cuatro veces, pues era para que lo hicieran público antes, ¿no? No, lo que sucede es que esto lo ocasionó ella, cuando expresa su negativa de las ausencias que fueron notables en el transcurso de lo que ella fue coordinadora de su bancada. A nosotros no nos afectaba realmente, porque a quienes afectaba era a sus compañeros, porque no había quien tuviese liderazgo en su ausencia, no solo en las votaciones, sino en los debates, y en la definición en la calidad del voto de su bancada. Y nosotros no intervenimos hasta ver con qué facilidad miente en el debate al no asumir y no aceptar que mientras debía haber estado en las sesiones, ella se ausentaba e iba a actividades proselitistas. A ver, diputada, denos los datos duros de los que ustedes dicen tener pruebas. ¿Cuántas faltas, cuántas votaciones, cuántas ausencias? Son doscientos diecisiete ausencias en votaciones aproximadamente. ¿De cuántas votaciones, diputada? Pues yo calculo que este es un porcentaje mayor al cuarenta por ciento. Los datos los tiene precisos la Secretaría General, que es la que hace los reportes, y de la documentación efectivamente las pruebas están en esta página a la que usted aludió, Azucena, denominada ¿Dónde andabas, Josefina? Donde pueden corroborar por ilustraciones que ella misma incorporó en su página para difundir su actividad proselitista. Esta página, el federatario comprobó su veracidad y pues lamentablemente ella no lo admite y pues entonces por eso afirmamos que mintió, que le mintió a los mexicanos y pues la pone en calidad de mentirosa. Oiga, y además me hago una pregunta, ¿y le descontaron las faltas o no? De su suena, quiero decir. No, 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 no. No, no, porque no sabemos cómo es que fue posible que tuviese el don de la ubicuidad, es que estuviese en un lado y en otro. Y que tuviese capacidad para presentar documentos en donde, en su calidad de coordinadora, los coordinadores son los que firman las justificaciones. Yo creo que ella se firmaba y justificaba sus inasistencias. Bueno, y por último, diputada, no era la diputada más faltista. Para tener perspectiva, ustedes han investigado, pues por lo que veo muy bien, las faltas de asistencia de los compañeros. ¿Quién fue el diputado más faltista en este periodo? Pues no sabría decirlo, no sabría decirlo. La verdad, yo no he tenido acceso a todos los registros. Sí tuve necesidad de solicitarle junto con las compañeras, como usted bien lo dijo, el registro específico de ella. Pero no sabría decirlo. Lo que sucede es que ella falta a su palabra. Que en pleno debate miente y argumenta lo contrario a los hechos. O sea, los dichos se pueden rebatir con otros dichos, pero los hechos hablan por sí solos. Nosotros lo vivimos. Ustedes no tienen duda de eso. ¿Perdón? No tienen ninguna duda de lo que están denunciando. No, nosotros lo vivimos. Nosotros estuvimos en la Cámara cuando había descontrol en sus ausencias, cuando había falta de coordinación de su bancada. Entonces, bueno, pues lo que queremos es apoyar lo dicho por nuestro candidato. Él tiene la razón y nosotros presentamos las pruebas. Gracias, diputada. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Azucena. Gracias a su auditorio. Gracias. Buenos días. La diputada María Esther Sherman. Gracias.